Ayer de primera mano estuvimos en el anuncio de los próximos premios Bravo, usted recordará, al cual llegó nuestra querida Silvia Pinal, pero sin hablar con los medios de comunicación, ahí veíamos las imágenes de una Silvia Pinal, que tanto comentábamos si nos agradaba o no la idea de verla, Gus mostraba su indignación porque lo que tú decías, no Gus, de que no creías que... Es una estrella Silvia Pinal, yo creo que hay que dejarla en la memoria colectiva como la estrella que es de Silvia Pinal, pero bueno, yo entiendo lo que dicen sus hijos, a ver, tú dile a tu mamá que no va a salir, pero no la expongan con los medios de comunicación. Y bueno, yo opinaba que es determinación evidentemente de la familia y que si para la señora los aplausos son vida, pues tal vez dosificarlo, cuidarlo un poco más, pero no alejarla de algo que le hace tan feliz. Así es, yo bueno, coincido contigo, Adis, que es decisión de la familia y también replantearnos a veces como sociedad que creemos que la vejez es ya en tu casa, ahí estás, no salir y pues todavía hay vida, y si de pronto ella lo pide, pues qué bueno que lo pueda vivir. Sí creo que también hay momentos en que no la siento tan presente y no sabe bien qué es lo que está sucediendo, eso puede preocupar porque está abrumada con tantos micrófonos, medios de comunicación, al salir a un evento público y bueno, eso fue lo que sucedió y fue lo que vimos en estas imágenes. Claro que igual yo me sumo a su comentario que se me hace... Perdóname, amigo, mira, ve la, discúlpame, Lalito, perdóname, por favor, vele la cara, o sea, no sé ni qué está pasando, Doña Silvia. Es que yo me sumo a tu comentario en cuanto a la imagen con la que uno debe de recordar a Doña Silvia Pinal, pero también creo que, como decía, dices el aplauso de lo que vive la señora a este contacto, también creo que es válido que pueda salir y más allá que ya habían pasado varias horas en las que terminó la conferencia, se pedía o se esperaba, ya se había dicho que no llegaba la señora Pinal y entonces, por ende, la familia decide llevarla, yo creo pensando que ya no iba a haber medios de comunicación esperando para arriesgarla, iba a una comida finalmente que se había organizado y que se enteran nuestros compañeros ya estando en el lugar, entonces no es que propiamente Doña Silvia iba preparada para enfrentar a los medios de comunicación, creo. Pues sí, pero bueno, cambias la comida del lugar, te vas tres cuadras adelante y ya no te encuentras a la prensa, creo yo, cada quien. Opine también, y bueno, sin duda, todas estas polémicas empañan la impecable carrera de la Gran Diva de México, Silvia Pinal, pero ¿cómo se encuentra la primera actriz, su gran amiga Norma Lazareno? Lo revela. Tras los problemas que ha enfrentado Silvia Pinal respecto a su familia, su entrañable amiga Norma Lazareno reveló cómo ha sido su apoyo en estos momentos tan difíciles para la actriz. Pero yo trato de hablar con Silvia por lo menos dos veces a la semana y no tocamos el tema, la hago reír, nos acordamos de alguna que otra travesura en las giras que hicimos juntas y todo, y no toco para nada el tema, y es tan fuerte que nunca me dice, oye, estoy deprimida, o háblame más tarde, o ahorita tengo sueño, no, no, siempre, siempre que le llamo, ay, Normita, qué gusto, así que no. Yo creo que eso pertenece a asuntos delicados y familiares, y yo no soy quien para hablar, decirle, oye, ¿cómo te sientes cuando te enteraste? No, para nada. Muchos han juzgado a la familia Pinal, por supuestamente, sobre exponer la imagen de la diva de oro del cine mexicano. Pues depende, yo creo que también de su entorno familiar, que no la descubran tanto, ¿no?, en cuanto a eso, que la protejan un poco más, eso es lo que yo pienso. La señora Norma Lazareno coincide con Eduardo, conmigo, hay que cuidarla más. Sí, digo, y creo yo que está bien cuidada, ¿no?, o sea, al final la veíamos y lo decíamos, físicamente se ve muy bien, sabemos que el médico ha estado en casa cuando se ha requerido, en todo momento está alguien con ella, o sea, esa parte sí, pero pues cosas de la edad y demás que mentalmente no sabemos qué haya y que cómo lo esté viviendo, porque de pronto parece que no entiende qué está pasando. Una cosa es cuidarla y otra protegerla o no exhibirla. Claro. Y ahí hay un punto donde... Ahí hay un punto. A ver, si de repente va a una conferencia de prensa y una hora después llega ella al mismo lugar a comer. Cuando además la habían anunciado, ¿eh? Sí, era la idea. Como parte de la conferencia y por lo tanto la prensa la estaba esperando.